Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes este subprograma Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo para nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Putre, Ollagüe, Pica, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Guara, Socaire y por supuesto usted que está en algún punto de los cinco continentes. A todos y cada uno de ustedes Dios les bendice. Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro Maestro no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Maestro Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Hace tiempo que no ve la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi estudia Resucita mis sueños Transformo hoy mi vida Hace un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el hijo de Dios Tú me llevas a vencer Señor de toda mi Escucho tu voz Escucho ya tu voz Llamándome a mí Una historia Una historia que eres poder Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Y llama por mi nombre Y llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Resucita mis sueños Transformo hoy mi vida Transformo hoy mi vida Hace un milagro En esta misma hora En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame 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 Para mí es un privilegio Nosotros alimentando a nuestro público televidente, porque lo que hizo con José González lo puede hacer con ellos también. Amén, así es. No tiene un molde para todos igual, sino que de acuerdo a la característica de cada persona. Entonces, Pastor, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Hola. Bueno, yo desde muy niño, esto lo he contado algunas veces, de muy niño, yo tenía una relación con Dios de muy pequeño. Y especialmente, digamos, hay un pueblito acá que se llama Fresia, que usted también lo conoce, Pastor, usted estuvo predicando en estos pueblos acá. Claro, exactamente. Sí, sí, me acuerdo. Y sabe que en ese tiempo, me acuerdo, de muy pequeño, yo me metí a los templos, ya a los templos católicos, apostólicos y romanos, y me acuerdo que podía pasar largos ratos allí. Y siempre, digamos, mi motivación era Cristo, siempre. Entonces, yo creo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que yo creo que si no hubiese sido pastor, hubiese sido sacerdote católico. Pero el Señor tenía otra cosa para mí. Entonces, yo desde muy niño era un buscador de Dios, incesante. Siempre estuve en la motivación interna, la motivación espiritual, de siempre ser procliva a la búsqueda de Él, a su presencia. Hasta cuando un vecino, digamos, un vecino que era evangélico, él hizo dos cosas. Primero, puso una Biblia en mi mano, y lo segundo es que me invitó a su iglesia. Yo asistí a una parroquia, me acuerdo, allá en Rago y Bajo, en Osor, ¿no? Yo soy de Osor, noriundo de ahí. Y él me ayudó a su culto, me acuerdo. Y una de las cosas que impactó mi vida fue precisamente el cariño y el amor de esa comunidad cristiana. Muy fuerte, muy fuerte el amor de Dios. Y eso impactó mi vida. Y junto con eso, también, digamos, en el proceso ahí, conocí a Cristo. Y la verdad, la verdad, la verdad, yo tengo una así nítida claridad con respecto a mi conversión. Fue a los 15 años, yo me acuerdo de eso. Me acuerdo que nunca más, desde ese tiempo, he vuelto atrás. He tenido una fuerte relación con Dios. Es decir, toda mi vida yo he servido al Señor, he cuidado esa relación. Ya con los, lo cierto, con el tema de la juventud, con el tema donde uno se desarrolla. Y a pesar del contexto de donde yo vengo, el Señor siempre me cuidó, me cuidó, me cuidó. Y yo siempre guardo permanentemente la esperanza de verle cara a cara algún momento determinado. Entonces, mi vida, mi vida está en un sentido rodeada de fe. Nunca ha sido distinto. Yo lo que sí lamento es no haber sido educado, criado en una iglesia evangélica de muy niño. Me hubiese gustado haber sido educado y de haber sido parte de una comunidad de niños. Seguramente el Señor, por alguna razón, no permitió eso. Pero también permitió que conociera otro lado de la historia, digamos también que el lado, digamos, oscuro de una sociedad o de una familia también. Donde a veces las cosas no son tan dignas, tan dignas. Pero, como digo, el Señor me cuidó y yo también he cuidado esa relación. He sido persistente en eso. El camino que recorrí junto con los hermanos de mi congregación fue un camino bastante interesante. Fue un camino bastante, digamos, bastante bueno en el sentido de la educación que me dieron. De cómo ellos me cobijaron, digamos, a pesar de mi contexto socioeconómico. Ellos me cobijaron. Yo tengo muy, los más y mejores recuerdos de mis hermanos, que ellos fueron amorosos conmigo. Y me aceptaron dentro de ese círculo social, donde ellos se manejaban y que yo también, digamos, quería ser parte. Mis pastores fueron fundamentales. Mis pastores fueron fundamentales. Mi pastor Manuel, por ejemplo, mi pastor Anita. Ellos fueron fundamentales en mi vida. El criarme, el educarme, el motivarme a avanzar en el tema de la fe, los líderes de esa congregación, el motivarme, el cobijarme. Fue una cosa muy buena, muy buena. Yo agradezco a Dios y yo invito a la gente que quizás tenga una fe incipiente en cuanto a su relación con Dios, que la profundice. Y fíjese, yo le quiero decir lo siguiente. Si usted profundice esa relación y esa comunión con Dios, usted no va a salir decepcionado. Seguramente sus vacíos van a ser llenos por el Señor. Sus frustraciones van a ser mejor llevadas. Sus situaciones emocionales van a ser también abordadas por Dios en esta comunión y en esta relación. Y le digo eso porque precisamente Dios hizo eso conmigo. Lo ha hecho con una cantidad de gente y seguramente lo seguirá haciendo con usted también. Así que esa es mi, eso digamos en forma sucinta, es el testimonio que yo puedo contar hoy día acá. Decirle que lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, amados, amados que ustedes están escuchando, es haber conocido a Jesucristo, el Señor, de haber aceptado este camino y de haber y de servirle a él. Yo bendigo a Dios por eso. Amén. Pastor, usted mencionó ahí a quienes habían sido sus mentores, los pastores que habían sido sus mentores. Pero tenemos en la Biblia también el ejemplo de Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice que su abuela Loida y su mamá y su mamá habían sido las mentores de su crecimiento espiritual, digamos. Entonces nosotros necesitamos también a veces mentores espirituales y nuestros amigos que están en sintonía con nosotros pueden buscar esa mención en familiares o amigos que tengan esta fe cristiana. Cristiana, porque la fe cristiana viene de la palabra Cristo. Nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y desde esa perspectiva nosotros estamos trabajándole al Señor, buscando almas para su reino. Amén, así es. Así que esperamos que en este programa muchos puedan entregar su vida a Cristo. Diga, Pastor. No, yo le iba a decir lo siguiente. Yo creo que el liderazgo que estuve se generó un relevo. Yo creo, Pastor, profundamente, y lo he entendido así porque yo pastoreo pastores ahora, creo que lo más importante del liderazgo no es lo que uno hace mientras está en vida, sino más bien es cuando uno parte del escenario de esta vida para un escenario mucho mejor que con el Señor. Entonces creo que el verdadero liderazgo es ese. Yo creo que es cuando tú dejas un relevo. Yo soy relevo posiblemente, y lo confiero así, de mi pastor. Porque creo que el Señor se preocupa también de eso. La reproducción. Exactamente. A los amigos que están acá, a la gente que está escuchando, que dice, no necesito que nadie me pastoree o no necesito ningún mentor. Se equivoca. Yo creo que todos acá necesitamos un mentor. Un mentor, alguien que nos mentoree para hacer mejor nuestro trabajo. Hay gente que ha transitado más tiempo y que necesita y requiere, digamos, también entregar esa información, entregar esa vida a otros que vienen detrás. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias por haber compartido esa parte. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción. Y luego seguimos en esta cálida entrevista. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar. La inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta a la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar. Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar. Me ha querido entregar. Me ha querido entregar. Yo canto al resierre de esta vida. Yo hago lo que es panita. Y yo llevo en mi canción salvación para la humanidad Cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiere escuchar Tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar Y yo llevo mi canción como un ave que puede volar De lejos hasta llegar al altar de Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar Y yo llevo mi canción como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar Tengo mil razones para agradecerte lo que ha hecho en esta vida Cuando te conocí yo pude encontrar la luz y también la salida No existen palabras para agradecer este amor sin medida Solo del corazón puedo escribir todas y cada una de estas rimas Y no hay nada que apague el fuego Lo que siento por dentro Aquí llevo todo lo que tengo Mi voz y mi talento Hoy mi canción elevo Para que el mundo entero Sepa de un amor sincero Sepa de un amor eterno Y yo llevo mi canción como un ave que puede volar Y yo llevo la verdad Cantemos hasta llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar Hoy vengo a entregar todo lo que soy Tú eres la razón Contigo yo voy Camino así Hoy te doy mi corazón Toda la adoración sin ninguna condición El alfa y omega El principio y el fin Holandia se humilla ante el Gino skin Mi vida te entrego Y el pleno te vuelo Con toda mi fuerza Mi voz a pie levo Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar Que Dios me ha querido entregar Estamos conversando esta mañana con el pastor José González Rivera Y le damos muchas gracias pastor por esta gentileza que ha tenido De poder conversar con nosotros para alimentar a nuestro público televidente A que tome una decisión La decisión más importante de la vida Entonces cuéntenos ¿Cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Bueno 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 pastor Esto Mientras yo transitaba en mi congregación Esos años Me acuerdo que Yo quiero decirle pastor Y usted también va a entender eso Y la gente que Es gente de fe va a entender esto Dios habla Dios nos habla permanentemente Dios nos habla Sin duda Todos los días habla él De diferentes maneras Algunas veces es horrible Otras veces con un pensamiento Otras veces con una idea Pero Dios habla todos los días Pastor A mí Yo quiero decirle que a mí Yo sentí esa voz en la noche Yo quiero comentarte algo pastor Tú me puedes hacer pasar hambre, frío Vergüenza lo que tú quieras Pero que no me dejes dormir Eso sí que no Y Así que Me acuerdo que en la noche Cuando tenía ese sueño profundo Yo sentía la voz de Dios Y me despertaba de una cita Y Y el Señor me hablaba Sobre El tema ministerial El tema pastoral Y Y me mostraba cosas que Este tiempo Y a través del tiempo Yo he ido viendo Y fueron semanas Fueron semanas Fueron semanas Fueron semanas seguidas Que yo no No O sea En la noche Era seguro Que a una hora determinada A esa hora venía el Señor Y me hablaba Y el otro día Al otro día Andaba Digamos Malos recuerdos Un poco mal genio Porque no podía dormir bien Hasta que un día Un pastor Llegó a la congregación A predicar un día domingo Y dijo Él Me acuerdo Me acuerdo El nombre del pastor Y él dijo Aquí hay jóvenes Que han peleado Durante semanas Por el llamado Con el llamado Dice ¿Qué se creen? Dice Resistiendo al llamado Del Señor Y yo Dije No Esto Esto es Ya es de Dios Así que ese día Decidí Definitivamente Rendirme Totalmente Al llamado Ministerial Tenía 17 años Y el Señor Comenzó Un proceso Muy Muy rápido Y muy fuerte Para pulir El carácter Para Sacar aquellas cosas Que pudieran Limar Situaciones O sea Situaciones que sean Como decir Limar Cosas Perezas Hasta cuando Definitivamente A los 20 años Igresé a un seminario Un seminario teológico Donde recibí Durante 4 años Herramientas Para poder Desarrollar Esta labor Pero en mi primer año En el primer año En el seminario teológico En ese seminario Que precisamente Estaba en Temoco Hubo una situación En la iglesia Donde Al pastor De la iglesia En la localesa Lo sacaron de ahí Y El liderazgo De esa iglesia Decidió De que No querían Otro pastor Sino querían Que el estudiante Del seminario teológico Se hiciera cargo De la iglesia Y La gente Que estaba a cargo De esa iglesia Y que estaba a cargo También Digamos De Yo como Yo como estudiante Decidió que sí Estuve en esa iglesia 3 años Ahí aprendí de todo La iglesia Era una iglesia De gente adulta Yo tenía 20 años Estamos hablando De Dinamarca 600 ¿Verdad? Dinamarca 600 ¿Verdad? Sí, por ahí Sí, no sé No sé si sería La dirección esa Del seminario Pero Sí, pastor Y estuve un año En Freire Me acuerdo Y ahí pasé O sea, pasé Todo ese tiempo Pasé pastoreando Entonces Empecé a pastorear De muy joven Tenía 20 años Y durante todo Este proceso Ministerial He visto de todo Pastores Tanto en la obra Del Señor En la iglesia He visto de todo Ahora tengo 56 años Entonces Llevo una buena cantidad De trabajo pastoral Pero a medida Que iba pasando El tiempo Me di cuenta De que había Un llamado Que era irresistible De parte del Señor Todavía Hacer quizás Cosas más profundas Quizás cosas Más intensas Y es así Como Digamos En 2003 Digamos Con la El Me retiré Me retiré De El mutuo acuerdo Con la denominación A la cual yo participaba A la cual agradezco Con todo mi corazón De la formación Teológica Todo el tema Que le sigo amando Por supuesto Nunca ha sido distinto Pero Siguió un camino Distinto Camino diferente Y Un camino Que me ha Permitido Desarrollarme De formas Que no entiendo Yo por ejemplo Ahora Digamos Te contaba Pastor querido Que vengo llegando De las Amazonas De las Amazonas Este Digamos Colombiana Peruana Y brasileña Este es una actividad Ahí con los Con los Ticunas Se llama también Los Muchos pastores Ticunas Del sector En Leticia Estamos trabajando ¿Cómo? En Leticia En Leticia Por supuesto Leticia De ahí nos tomaron Nos ayudaron Hacia Hacia el río Amazonas Tuvimos que navegar Ese río Que es un Ahora está En tiempo de crecida Está muy grande Ese río Pero por ejemplo Vengo llegando ahora Por eso también La bola tengo Un poco así Y Llegué El día de ayer Llegué De las Amazonas Entonces Pero hemos Seguido trabajando Desde México Ya pasando Por Bolivia Por la región De Atacama Hasta la zona Patagónica Por el lado chileno Y por el argentino Desde la provincia De Río Negro Hasta Santa Cruz Abajo Ya de la Argentina Y el Señor Ha permitido Que nosotros Podamos ir trabajando Digamos En los sectores Quizás Donde Posiblemente Nadie más Quiere ir O no quieren invertir Nosotros Invertimos En esos lugares Pero La vocación Y el amor Que le tengo al Señor El amor Por su palabra El amor Por la iglesia Del Señor Es una cosa Incesante En mi espíritu En mi corazón Así como Tú vos pastor Así como Tú vos pastor También tienes Esa misma motivación Esa misma Intensidad Entonces Digamos Mi tema vocacional Creo que Es tan fuerte Que creo que No me hallo Haciendo otra cosa Si hiciera otra cosa Sería una persona Muy triste Yo creo En la elección Del Señor Yo creo que Dios elige gente Para que podamos Hacer un trabajo Y en ese aspecto También Digamos El que le habla Ha cuidado su vida Ha procurado Digamos Equiparse Aprender más Para poder desarrollar De mejor forma Y de mejor manera El trabajo Que el Señor Nos mandó hacer Y finalmente Quiero decir Que hace como Veinte No sé Unas cuatro semanas atrás Pudimos Ingresar a España Ya Ingresar a España Estamos trabajando En un lugar Que se llama Málaga Ya Y sabe que hay Como cinco pueblitos Alrededor de Málaga Que no tienen Ni una iglesia Evangélica Ninguna Así que si Me están escuchando La gente en España Ya Yo mando un saludo También a los Hermanos que están A cargo Del lugar de Málaga Ya Que reciban Que reciban Fuerzas Que sean Que sean valientes En el trabajo Que se hace en España Que no es fácil Ya Y yo les bendigo Si les bendigo Entonces Yo seguramente Ahora en medio de octubre Viajo hacia Hacia Málaga Y Y la obra del Señor No para Pastor No para Yo Soy Un convencido De que para poder Desarrollar esta labor Se necesita Un corazón Dispuesto Adelante De su reino Adelante Que su nombre Sea Reconocido Y que donde no hay Altares de adoración Y donde la gente No adora Se puede levantar Un altar De adoración Para que se adoren En el lugar Cosa que cuando Lleguemos A la presencia Del Señor Ya Toda lengua Y tribu Llega ante su presencia Pueda darle La gloria a él Y traer La honra a él Que se merece Si Ese es el deseo Profundo de mi corazón Un verdadero Apóstolado Pastor Si Yo agradezco Yo agradezco Pastor nuevamente Digamos la posibilidad De De conversar contigo De poder dirigirme A la gente Y de bendecir La iglesia Al Señor Amén Bueno Dios siga bendiciendo Tu ministerio Pastor Porque es un Verdadero Apostolado Y en ese Apostolado No hay Que mirar El tiempo Ni las Condiciones Sino que cuando Él llama Él financia Amén 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 A escuchar Una nueva Canción Y luego La reflexión De la palabra Pastor Me dicen que soy Loco Porque tomo Muy en serio Un libro Demasiado Antiguo Y lleno De misterios Me dicen Que no puedo Tener fe Que necesito Algo Concreto Me dicen Que estoy Loco Pues confío Demasiado En algo Que no he visto Y que no ha sido Comprobado Me dicen Que soy Poco Intelectual Porque no Entienden El secreto No pueden Comprender Que yo Te amo Sin necesidad De verte Que tengo Tu palabra Y que en ella Encuentro Toda la verdad Pretenden Que yo Crea Que este mundo Solo se Creó Por suerte Y por Casualidad Como no Voy a creer Si puedo Verte En cada Cosa Tú caminas Conmigo Donde quiera Que yo Voy Como no Voy a creer Si puedo Centrir Tu presencia Que has sido Tú Que me sostiene Donde estoy Como no Voy a creer Si tú Salvaste a mi Familia Hiciste Todo nuevo Y sanaste Mi corazón Como no Voy a creer Como puedo Poner en duda Que tú eres Sueño De toda La creación Como no Voy a creer Como no Voy a creer Me dicen Me dicen que estoy Loco Y que soy Un problemático Que niego Su teoría Porque yo Soy un fanático Que debo Dar por hecho Lo que dicen Pues se basan En la ciencia Me dicen Que estoy Ciego Y que La prueba Es contundente No saben Su criterio Yo soy Poco inteligente Pues piensan Que para poder creer Yo necesito Una evidencia No pueden comprender Que yo te amo Sin necesidad De verte Que tengo Tu palabra Y que en ella Encuentro Toda la verdad Pretenden Que yo crea Que este mundo Solo se creó Por suerte Y por casualidad Como no voy a creer Si puedo verte En cada cosa Tú caminas conmigo Donde quiera Que yo voy Como no voy a creer Si puedo Sentir tu presencia Que has sido tú Que me sostiene Donde estoy Como no voy a creer Si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo Y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño De toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Eh, 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 eh Y solo con esta fe Sé que puedo vencer Pues ninguna teoría Ni filosofía Que hará que yo cante Con otra melodía Con esta fe Puedo obtener La verdad Que me llena Y salga las penas en mí Como no voy a creer Si puedo verte En cada cosa Tú caminas conmigo Donde quiera que yo voy Como no voy a creer Si puedo Sentir tu presencia Que has sido tú Que me sostiene Donde estoy Como no voy a creer Si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo Y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño De toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Y ahora hemos llegado Al momento de recibir El alimento espiritual Para nuestra vida Esta mañana Está en el Evangelio de Juan Capítulo 18 Del verso 19 al 24 Dice así la palabra de Dios Y el sumo sacerdote Y el sumo sacerdote Preguntó a Jesús Acerca de sus discípulos Y de su doctrina Jesús le respondió Yo públicamente He hablado al mundo Siempre he enseñado En la sinagoga Y en el templo Donde se reúnen Todos los judíos Y nada He hablado En oculto ¿Por qué me preguntas A mí Y Y Preguntas A los que han oído ¿Por qué no le preguntas A los que han oído Que les haya yo hablado Y aquí ellos saben Lo que yo he dicho Cuando Jesús Hubo dicho esto Uno de los alguaciles Que estaba allí Le dio una bofetada Diciendo ¿Así respondes Al sumo sacerdote? Jesús le respondió Si he hablado mal Testifica En qué está el mal Y si bien ¿Por qué me golpeas? Así Anás Entendió Entonces le envió Atado a Caifás El sumo sacerdote Aquí Puede haber Una contradicción Porque comienza El versículo 19 Y el sumo sacerdote Preguntó A Jesús Acerca de sus discípulos Y su doctrina Y en el versículo 24 Entonces dice Anás Le envió Atado a Caifás El sumo sacerdote Tenemos que tener presente Que aquí Lo que está haciendo Anás Es una conversación Es una conversación Con Jesús Antes que comenzara Los tres juicios Eclesiásticos Durante esa noche O sea Antes de enviarlo A su yerno Caifás Que estaba con el concilio Y estaba con Toda la Gente que Le rodeaba Para poder Llevar adelante El juicio Contra Jesús Pero aquí De acuerdo con La ley judía De la época No se podía Acusar A una persona Si no Se hablaba Con los testigos Y entonces Por eso Jesús Le responde Aquí Yo públicamente He hablado Al mundo Siempre He enseñado En la sinagoga Y en el templo Donde se reúnen Todos los judíos Y nada He hablado En oculto Jesús Nos ha hablado A usted Y a mí Abiertamente Por el testimonio De alguien Que vivió Y vio Las maravillas De Jesús En su vida Y por eso Es que usted Y yo Hemos Decidido Seguir A Cristo Somos Cristianos Entonces Tiene que Usted Entender Que Cristianos Viene De la palabra Cristo Porque somos Seguidores De Cristo Entonces Seguimos Escudriñando La palabra Del Señor Y dice ¿Por qué Me preguntas A mí? Pregunta A los que Han oído Que les Haya Yo Hablado Y aquí Ellos saben Lo que yo He dicho Una vez más Le vuelvo A decir Que ellos No podían Condenar A una persona Si no Había testigos Y hoy día También podemos Ver En la televisión Que una persona No puede ser Acusada Por la fiscalía Si no Hay testigos O hay evidencias Que demuestren La complejidad O El compartir Esa situación Del imputado Por lo tanto Cuando Jesús Está haciendo Su defensa Ante las personas Que le estaban Interrogando Esa noche Entre ellos Anás Que era El suegro De Caifás Por lo tanto Caifás Pasaba a ser Yerno De Anás Estaba Conversando Con Anás Esta situación Antes de enviarle A Caifás Para ser Enjuiciado Y fíjese Que ahí En el Verso Dice El verso 22 Dice Así respondes Al sumo sacerdote Y le dio Una bofetada A Jesús Entonces Jesús Le dice ¿Por qué me golpeas? Porque no se podía Golpear A una persona Si no Era condenada Antes de Ser condenado Ellos tenían Que someterse A la ley Judía Y la ley Judía Prohibía Golpear A una persona A un Enjuiciado A un Imputado Antes de ser Acusado No podían Golpearlo Y aquí Le dieron Una bofetada A Jesús Él la soportó Mansa Y humildemente Por usted Y por mí Por lo tanto Es una reflexión A la cual Nosotros tenemos Que tratar De poner Por obra En nuestra vida Ante un ataque De una persona Cualquiera Que sea Y cualquiera Que sea El nombre Del ataque Nosotros Tenemos Que actuar Con mansedumbre Con pacificación Con una palabra Dulce Tal vez Entonces Jesús Le respondió Y le dijo Si he hablado Mal Testifica En qué Está el mal Y si bien ¿Por qué Me golpeas? Entonces Lo mismo Es lo que Tenemos que Poner por obra Nosotros En nuestra vida Tenemos Que Tratar De Responder A una persona ¿Por qué Hace tal O cual Cosa Contra Nosotros? Si hemos Actuado mal Pedimos Perdón Hay que Saber Humillarse Jesús Soportó Todo El escarnio El flagelo La humillación Los golpes Por usted Y por Mí Para que Usted Y yo Podamos Estar Donde Él Está En este Momento Está A la Diestra De Dios Padre Que Él Le Creó A usted Y me Creó A mí Ninguno De nosotros Viene Por casualidad A este Mundo Sino Que Todos Estábamos En la Mente De Dios Y por Eso Nos Trajo A este Mundo En esta Época En este Tiempo Y Le Salvo A usted Y a Mí Para que Nos Reproduzcamos Para que Llevemos Esta Palabra De Salvación A aquellos Que no Le Conocen Y esa Es la Misión Que tenemos Por delante Cada uno De Nosotros Y Finalmente Dice Aquí Además Entonces Le envió Atado A Nas Entonces Le envió Atado A Caifás El Sumo Sacerdote Para Ser Enjuiciado Jesús Sin Haber Cometido Pecado Sin Haber Chomal Alguno Contra Alguien Y Contra Nadie Sin Embargo Jesús Fue Enjuiciado Por usted Y Por Mí Porque Él Vino A ser Nuestro Sustituto Suyo Y Sustituto Mío Hemos Visto Que Nuestro Entrevistado Esta Mañana El Pastor José González Habló Acerca De Sus Mentores Que Había Tenido En Su Ministerio Pastoral Pero Ahora Nosotros Tenemos Que Recibir Como Mentor A Jesús Y Su Palabra Porque Esa 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 Ayuda A Cumplir Con Nuestro Ministerio Con Nuestro Mensaje Que No Es Nuestro Sino Que Es De Parte De Dios Para Usted Y Para Mí Porque Todos Los Días Estamos Aprendiendo Algo Que Sea Todos Los Días Estamos Aprendiendo Y Aunque Usted No Lo Crea El Saber No Ocupa Espacio El Saber No Ocupa Espacio Y Si Sus Pecados Fueron Rojos Como La Grana Vendrán A Ser Como Blanca Lana Y Y Fueran Rojos Como El Carmes Si Que Son Colores Muy Fuertes Indelebles Porque No Salen Con Nada Eso Entonces Vendrán A ser Como Blanca Nieve Es Es Dios Perdona Todos Los Pecados Especialmente Usted Que Está En La Droga O Especialmente Usted Que Está En La Cárcel Por Alguna Razón Mire Se Cuenta La Historia De Que En La Cárcel Ninguno Es Culpable Todos Tienen La Culpa A Otra Persona Ellos Son Inocentes Absolutamente Inocentes Pero Nosotros Tenemos Que Delante Del Señor Reconocer Que Somos Pecadores Y Si Somos Pecadores Tenemos Que Pedir Perdón Humillarnos Y Eso Es Lo Que El Señor Busca En Cada Uno De Nosotros Que Podamos Vivir La Acción Del Espíritu Santo Que Mora En Nosotros Y Usted Me Dirá ¿Cuándo Pastor Recibí Al Espíritu Santo? Yo le Aclaro Inmediatamente Esa Duda Y Dios Se Preocupa De Manifestarla Usted Recibió Al Espíritu Santo Cuando Confesó Con Sus Labios A Jesús Como Su Señor Y Su Salvador Personal Entonces Jesús Fue A Caifás Que Estaba Frente Al Concilio Y Al Sanedrín Para Enjuiciar A Jesús Entonces Ahí Él Podía Defenderse Pero Sin embargo Jesús Le dice A Uno De Los Alguaciles Que Era Uno De Los Policías Que Había En Esa Época Le Llamaban Alguaciles Los Policías De La Época Que Resguardaban La Integridad Física Y La Honra De Las Personas A Quienes Les Servían Es Lo Mismo Que Hoy Día Nosotros Podemos Recibir De La Información Que Tenemos A Través De Las Noticias Hay Policías Que Resguardan El Orden Y La Integridad Física De Las Personas Entonces Fue Este Alguacil Y Golpeó A Jesús Le Golpeó Sin Haber Motivo Sin Haber Hecho Nada Que Fuera Contra La Normalidad Del Momento Sino Que Lo Que Jesús Estaba Diciendo Que Solamente Le Preguntaran A Su Audiencia No Que Le Golpearan Sin Motivo Sin Asunto Sino Que Fuera Contestigos A Este Dijo Tal O Cual Cosa Mal Y Por Eso Le Golpeamos Entonces Este Alguacil Se Excusó Diciendo Así Contestas Al Sumo Sacerdote Entonces Nosotros Tenemos Que Tener Cuidado Con Apuntar A Alguien Porque Mientras Apuntamos A Alguien Hay Tres Dedos Contra Nosotros Y Por Eso Que Jesús Dijo Vemos La Paja En El Ojo Ajeno Y No Vemos La Viga Que Tenemos Nosotros Encima Entonces No Tenemos Que A Nadie Tenemos Que Ser Cautelosos Tenemos Que Jesús Se Sometió Al Interrogatorio De El Sumo Sacerdote Caifás Que Estaba Frente Al Concilio Y Al Sanedrín O sea Los Que Tenían Que Emitir Un Voto También Pero Esto Forma Parte De Los Tres Juicios Eclesiásticos Y Los Tres Juicios Civiles Que Durante Toda La Noche Pasó Jesús De Un Lado A Otro Lado Moviéndose De Manera Que Él No Pudo Descansar Ni Pudo Dormir Por Usted Y Por Mí También Bendito Sea El Señor Que Hizo Un Grande Sacrificio Para Que Usted Y Yo Pudiésemos Estar En Ese Lugar Preferencial Por La Eternidad Entonces Le dije En Un Momento De Que Era Necesario Confesar A Cristo Como Señor Y Salvador Personal Para Que Ya No Esté Afuera De Nosotros Sino Que Dentro De Nosotros En La Persona De Dios Espíritu Santo Que Nos Viene A Ayudar En Nuestra Enseñanza En Nuestro Carácter En Nuestra Disciplina Para Instruirnos En Lo Que Debemos Hacer Y Lo Que No Debemos Hacer Y Todo Lo Bueno Que Viene De Parte De Dios Está En La Persona De Dios Espíritu Santo Que Ahora Mora En Nosotros Entonces Le Puedo Decir A Usted Esta Mañana Que Esta Es La Decisión Más Importante De La Vida No Hay Otra Porque Aquí Se Trata De Vida O Muerte Entonces Usted Ahí Donde Está En La Intimidad De Su Hogar Usted Puede Cerrar Sus Ojos Y Repetir Conmigo La Siguiente Oración Pero Que Sea De Corazón Sintiendo Y Sabiendo Lo Que Sus Labios Están Pronunciando Porque Eso Es Lo Que Dios Valora Y Atesora Él No Hace Ninguna Cosa Indebida O Fuera De Su Palabra Entonces Usted Me Dirá Pastor Pero Dónde Sale Eso En La Palabra De Dios En Mate En Hebreos Capítulo 4 Verso 12 Ahí Dice Que Nosotros Somos Escrutados En Nuestros Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Eso No Lo Ve Una Radiografía No Lo Ve Un Escáner No Lo Ve Nada Pero Dios Lo Ve Y Sabe Lo Que Usted Piensa Y Lo Que Siente En Su Corazón Por Lo Tanto No Debemos Envidiar A Nadie No Debemos Juzgar A Nadie Sino Hacer La Santa Perfecta Y Divina Voluntad De Dios Así Que Como Le Decía Recién Ahí En La Intimidad De Su hogar O Donde Quiera Que Esté En Una Cárcel En Hospital En Una Clínica Cierre Sus Ojos Y Repita Conmigo La Siguiente Oración Que Le Permitirá Cambiar De Estado De Muerte A Vida De Luz A Tinieblas De Perdido A Salvado O Salvada Padre Celestial Le Doy Gracias Porque En Esta Mañana He Escuchado Su Palabra Reconozco Que Soy Un Pecador O Pecadora Le Ruego Padre Celestial Que Borre Todos Y Cada Uno De Mis Pecados Nunca Más Se Acuerde De Ellos Y Ahora Recibame Como Su Hijo O Su Hija Inscriba O Escriba Mi Nombre En El Libro De La Vida Porque Yo En Este Momento Abro La Puerta De Mi Corazón Y Recibo A Jesús Como Mi Señor Y Mi Salvador Personal Desde Este Día Y Para Siempre En Su Nombre Oro Padre Celestial Amén Y Amén Como Le Dije Recién Si usted Oró Creyendo En Su Corazón Lo Que Sus Labios Iban Pronunciando Pues Ya Su Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Y Cuando Jesús Regrese Por Usted Por Mí Y Por Todos Los Creyentes Será Arrebatado O Arrebatada Para Ir Al Lugar De La Eternidad Junto a Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Si Dios No Ha Regresado Todavía En La Persona De Jesús Nos Volveremos A Ver Aquí En Televisión Nacional De Chile El Próximo Sábado A Esta Misma Hora Mientras Tanto En Estos Días Adelante Dios Le Bendice Jesús Sé que tú ya sabes Todo lo que voy a contarte Jesús Yo sé que conoces Todo lo que voy a confesarte Jesús A lo mejor son agitado Pero no he venido a reclamarte Jesús No tienes que responderme Simplemente necesito hablarte Yo Este mundo por el cual tú te entregaste Es un mundo que ha cambiado Y demasiado El hombre por el cual tu sangre derramaste Se siente libre al estar esclavizado La maldad se ha multiplicado día tras día Para el malvado es valentía su cobardía Seguir tus pasos es toda un osadía Y defender la fe es un acto de rebeldía Dudar de ti es símbolo de inteligencia El creer en ti es una vergüenza Es ignorancia Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza Antes que ser soberbio, perdido en la arrogancia En la cruz sufriste hasta morirte Ayer muchos dieron su vida por seguirte Hoy no perdemos de un amigo por servirte Señor, ¿cómo has de sentirte? Jesús, Jesús Yo quiero vivir para no beberse Jesús, Jesús Enseñame a amar al mundo como tú Padre, perdona si mi hipocresía te he negado Si con mi silencio me he avergonzado Si de tu gracia y tu misericordia he abusado en esas veces que te he fallado Enseñame a enfocarme en las cosas que te importan A confrontar lo que otros no confrontan A parecerme más a ti, aunque cuando más me parezco a ti Es cuando menos me soportan Protege a mis hermanos misioneros que arriesgan su vida anunciando tu plan De misericordia de los mochincheros jueces del Facebook y del Instagram Perdona que no di la auto a mejilla a la más famosa plataforma de películas Que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas Pensé que alguien tenía que encargarse Que tus hijos debían manifestarse Se me olvidó que de ti nadie puede pularse Que ante ti toda rodilla va a doblarse Jesús, Jesús Yo quiero vivir para beberse Jesús, Jesús Enseñame a amar al mundo como tú Hemos dejado que el concepto de tu reino Lo reduzcan a la cultura y la religión Es por eso que hoy día Hacerte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión Ya no se puede hablar con honestidad Sin crear un ambiente de hostilidad Esta generación se ofrenda con facilidad Los sentimientos importan más que la verdad Porque la verdad ya no es verdad Todo es relativo Que nadie tenga la razón es más progresivo Menos conflictivo, más inclusivo Menos convicción, igual a cristianismo pasivo Señor, antes de mí seamos como aquella higuera Vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera Quita nuestra sordera Y enséñanos a amar al mundo pero a tu manera Jesús, Jesús, yo quiero vivir para merecer Jesús, Jesús Enseñame a amar al mundo como tú Jesús, Jesús, Jesús El Señor de la mar al mundo como tú Jesús, Jesús El Señor de la mar al mundo como tú Jesús, Jesús Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte Jesús Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte Jesús El Señor de la mar al mundo como tú Jesús